Y la decimosexta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái acaba de concluir en Astana, la capital de Kazajistán, con la adhesión de dos nuevos miembros, India y Pakistán. Durante este encuentro, los miembros de la OCS han firmado la declaración de Astana y han adoptado la Convención Antiextremismo de la OCS, que apoya la lucha mundial contra el terrorismo y otras amenazas a la seguridad. Además, se ha publicado un comunicado conjunto que subraya que el grupo se opone firmemente a relacionar el terrorismo con cualquier religión y condena cualquier acto intolerante, discriminatorio y violento contra cristianos, musulmanes y otros grupos religiosos. Según este comunicado, China asumirá ahora la presidencia rotatoria de la Organización de Cooperación de Shanghái tras la finalización de esta cumbre y acogerá la próxima en junio de 2018.